Esta es la base básica de una pista, vamos a construir cosas lentamente. Como patrocinador especial hay, a Turinativa, a todas las personas que me han colaborado, a todos los invitados que nos están escuchando, a mi mamá, a mis hermanos, a toda mi familia. Agradecerles por esta oportunidad y por este entrenamiento que nos ha hecho. Don José nos ha preparado muy bien. Esperamos hacer una buena carrera, gracias a Dios las cosas se están dando y esperamos hacer lo mejor posible que se pueda. Con nuevo material, ¿no? Que es importante para una prueba de estas. Pues sí, gracias a Dios tenemos ahora buen material, estamos bien dotados y Dios quiera que las cosas se den en esta carrera.